Hola, buenos días, buen día. Gracias a la organización por invitarme. Me llamo Carles Torrijos, soy de Valencia. Dirijo este pequeño chisme, este pequeño proyecto. Soy periodista y politólogo y, como podréis comprobar, son dos carreras que en estos momentos ayudan poco a pagar facturas. Lo que voy a hacer es, de manera práctica, ver hasta qué punto algunas instituciones son del todo transparentes. Los sueldos son públicos, pero no son siempre visibles. Las instituciones los publican, los cuelgan o los esconden. Vayamos, por ejemplo, a la página web. Hemos llamado hasta cuatro veces a Zarzuela para pedirles, por favor, cuatro veces hemos llamado a Zarzuela. Y, bueno, pues nada. Es... Se ha ido. Bueno, la Casa Real, desde hace un año o así, cuelga los presupuestos. Vamos a ir a organización y presupuesto. Si os dais cuenta, cuantos más clics hago, digamos que es menos transparente la institución. Si hubiera simplemente la misma página de aterrizaje, un clic o una pestaña de transparencia, pues sería todo más fácil. Ya llevamos varios clics para entrar en lo... Bajamos. Nos hemos metido en organización y presupuesto, ejercicio 2012. Hay unos gráficos y por aquí aparece... Espera, 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 espera. Un poquito más arriba, a ver. Mira, aquí tenemos lo que cobra el jefe del Estado. 140.519 euros en gastos de representación, 152.000. El heredero, la mitad. Bueno, pues ya tenemos un dato. Esto la gente no se dedica a ver los BOE y estas cosas. Pero bueno, hemos tenido que hacer por lo menos tres o cuatro clics para ver el sueldo del jefe del Estado. Cuando directamente podía estar en la misma página de aterrizaje y no lo está. Vamos a la Congreso y Senado. Lo que ha dicho el compañero de discursia... Bueno, es cierto. Vamos a... Diputados. Ya llevamos un clic. Diputados. En la página de aterrizaje. Nos vamos a régimen económico y social. Dos clics. Pinchamos en régimen económico. Tres clics. Y nos aparece el famoso PDF, cutre y garbancero. Lo abrimos. Aquí la idea, lo digo ya, se multiplican por 14 la asignación y los complementos. 14 pagas. Y se multiplica por 12 la indemnización que está libre de impuestos. Bajamos. Vemos la asignación constitucional, 2.813. La del Senado son 2.800... Lo mismo, pero coma 91. Y ahí empezamos a ver toda la reta y la baja. Es que es infinito. Lo digo ya claro. Vamos a intentar, en los pocos minutos que ya no me quedan, intentar abstraernos de lo que son los partidos políticos y de juzgar si es mucho o poco lo que cobran. La idea es que tanto Congreso y Senado no se atreven a sumar. O tienen muy poca vergüenza o, lo que dice nuestro compañero de discursia, lo esconden. Porque si tú sumas, asignación. Lo básico, el sueldo que más se repite en un diputado de fuera de Madrid son los 75.000 y pico brutos. La asignación, que son 2.813, por 14 son 39.000 y pico euros, más un complemento, porque casi todos son portavoz de alguna comisión, suman otros mil y algo más al mes y se multiplica la indemnización, porque viven fuera de Madrid, 1.823 por 12, pues suman unos 21.886 euros más. Me lo sé de memoria porque ya trabajo. Sumas todo eso y te salen unos 50 y pico mil brutos. Nosotros siempre pedimos la nómina porque así vemos la retención y también pedimos siempre qué aportación dan al partido, porque cada uno tiene Izquierda Unida aporta más, y aparte dan también a ONGs. Bueno, ayer mismo presentamos un escrito en la Diputación de Barcelona para exigir que nos explique el presidente o quien sea qué criterios han utilizado para asignarse esos sueldos. Como no me da más tiempo, es igual. El presidente de Diputación de Barcelona cobra 8.265,98 euros brutos al mes, 14 pagas. Además, también tiene un cargo público electo como representante en el Ayuntamiento de Martorell. Las cosas están así. ¿Me queda algún ejemplo? ¿Tengo un ejemplo más? Vale, pues por ejemplo, nos vamos al Ayuntamiento de Dineralita de Cataluña, ya que estamos aquí. Página de aterrizaje. Nos vamos a buscar departamentos. Gobernación y relaciones institucionales. Un clic. Dos, porque hay que apretar aquí también. Dos. Vale. Nos vamos a Administración y función pública. Esto lo sé yo porque ya lo he ensayado. Sí, claro. ¿Vale? Si no, en la página de aterrizaje no aparece. Nos vamos a, en Platz Public, a Retributions. Cuatro. Cuatro ya. Vale. Tables retributives vichens a partir de junio de 2010. Este es, bueno, es castellano. Están congelados los sueldos desde 2010. Vamos a altos cargos. Ya aparece un PDF famoso. No, no, esto está clarito porque aquí te asustas viendo los 144.030 euros que cobra el presidente de la Generalitat. Aquí lo tenéis todo, ¿eh? Esto es la Biblia. ¿Vale? Hace unos meses la Junta de Andalucía publicó un informe con los sueldos de los presidentes autonómicos y no sé de dónde se sacó que Artur Mas cobraba 120 y pico mil, 122 mil, cuando la fuente oficial es esta. Aquí lo tenéis, ¿eh? Consejeros de Cultura, si os ha dado alguna subvención o no. Ya sabéis que es bruto. Nos gustaría saber la retención. Secretarios generales, director general, 80 mil. Cuando un director general del Estado, de la Administración general del Estado, está cobrando unos 50 mil más dos pagas y un complemento de específico la cuota. ¿Tiene el sueldo congelado? Desde 2010. Pero, bueno, también los diputados y senadores también lo tienen congelado. Hay que tener en cuenta que el señor Rajoy cobra 78 mil euros, aunque este año cobrará 72 mil 600 porque le han quitado una catorceva parte, un 7,1% por solidaridad, entre comillas, con el resto de empleados públicos. El año que viene cobrará eso. Esto es lo que cobra el presidente de la Generalitat. ¿Qué hemos hecho? 6, 7 clics, ¿no? Ha costado, ¿eh? Buscarlo. Ahora, por ejemplo, el último ejemplo para que veamos que se puede ser transparente. Nos vamos al Ayuntamiento de Bilbao. Y en Bienvenido entramos en la parte castellana. Aquí tienen una pestañita que se llama Transparencia. No, 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 no. Baja, baja, baja. Yo lo… estaba, ¿eh? Estaba. Estaba, estaba. Transparencia municipal. Ahí. Ahí. Vale, aparece un PDF con el sueldo de Iñaki Azcuna, el alcalde. A ver, a ver. Era más fácil, pero bueno. Bueno, sí que estaba, ¿eh? No, a ver. No, sube, sube. Corporación municipal. Estos se han agogido a los paramentos de Transparencia Internacional España. Bueno, da igual. Era, estaba, estaba. Esa cosa del directo. Aparecen un PDF también, pero mucho más claro, los sueldos. Si nos vamos a los ayuntamientos municipales, los ayuntamientos, la cooperación local, lo que hay que hacer es buscar el acta del pleno. Los ayuntamientos colgan un PDF, que a lo mejor son 50 folios. ¿Y qué pleno buscamos? Pues, teniendo en cuenta que el mandato empezó en mayo de 2011, empezaron las elecciones, pues hay que calcular entre junio y julio los plenos extraordinarios para ver los cargos electos, los sueldos de los cargos electos, los sueldos de los cargos de confianza, que nos olvidamos, y las asignaciones a los partidos políticos, las subvenciones y eso. Hay que buscar, hay que tantear. No está, no es claro. Yo ya me sé que acabaron las subvenciones y ya está. Las cosas son así. Un claro ejemplo es que el desbarajuste total se da con los sueldos de municipios pequeños o municipios de medio pelo, que están cobrando más que el presidente del Gobierno, más que un ministro. Y eso, por ejemplo, se da mucho en el área metropolitana, municipios de la área metropolitana de Madrid y también, como hemos visto, en algunos municipios de Cataluña. También las rentas son más altas, pero las cosas son así. Y un último caso, hay un pueblecito de Granada de menos de 2.500 habitantes cuya alcaldesa cobra 30.800 netos, 30.800 netos al año. Si tenéis interés, lo buscáis en la web de Sueldos Públicos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Una pregunta. ¿Ya habéis hecho la cuenta de sumar lo que dicen que cobran desde los salarios individuales a lo que luego sale la partida total de sueldos y salarios? Bueno, nosotros trabajamos con documentos oficiales. Publicamos lo que nos dicen que cobran. Por eso muchas veces pedimos la nómina. Hay algunos que nos la dan. Tengo entendido, bueno, tengo entendido, no, sabéis que UPyD cuelga las nóminas. Gracias a ese partido y a ver cómo es la nómina, no nos equivocamos, como los compañeros de discursia, a la hora de sumar, nos podemos equivocar con la calculadora, a la hora de sumar lo que tienen. Porque la paga de Navidad, por ejemplo, es la suma de la asignación y los complementos, pero no la indemnización. Y que es un constante retaíla de supuestos y de casuística, pero no sabemos si hay ursobres bajo mano. Por ejemplo, las dietas, por ejemplo, de los ayuntamientos, muchos senadores, aparte del sueldo del Senado, como por ejemplo Alicia Sánchez Camacho, es senadora y es parlamentaria autonómica. Hemos llamado tres veces al Partido Popular de Cataluña, nos atendió muy bien el Departamento de Comunicación, pero seguimos sin saber de sus salarios. ¿Qué pasa? Que al sueldo de senadora no se puede renunciar. Entonces, cobra eso y interpretamos que cobra las indemnizaciones por desplazamiento al Parlamento de Cataluña. Como interpretamos también que vive en el área metropolitana de Barcelona, pues cobra los 20.000, porque hay unos tramos de cero a tantos kilómetros, cobras tanto. Si vives a 100 kilómetros, cobras tanto. Interpretamos que son 20.000 porque estará dentro de la corona metropolitana de Barcelona. Pues si sumas lo de senadora, porque ella es presidenta de una comisión en el Senado y además te cobra la indemnización por desplazamiento en el Senado, pues cobra unos 80 y pico mil de un lado más los 20.000 de otro. Sumas 100.000. El otro día lo publicamos. El PP no nos dijo nada. En la página web también aparecen las declaraciones de bienes y rentas, que como muchos otros compañeros han dicho, es un documento infumable, es un PDF fotocopiado ahí. La señora Elisa Sánchez Camacho tiene cuatro créditos hipotecarios por valor de 700 y pico mil euros. El señor Durán y Lleida tiene también varios. Uno de ellos de 600.000 euros, que luego amplió a dos más. No sabemos cuál es el tamaño de la casa de Durán y Lleida. Pero bueno, hay veces que publican el crédito, pero dejan en blanco la casilla de ingresos. ¿Cómo nos podemos ciar de ese documento? O sea, publicas los créditos y la casilla de ingresos la dejas vacía. Y encima, en años de crisis, 2007, 2008, 2009, te están concediendo unos créditos de 600.000 euros. Intentamos no juzgar la cantidad, pero nos damos cuenta de las diferencias que puede haber entre ser político o cargo público electo y tener un régimen de aforamiento con el resto de mortales que vamos en chanclas en verano. Bueno, más cosas. Muy cortito, muy cortito. Quería hacer una pregunta. Lo voy a llamar la teoría de los clics porque me parece interesante. Porque como ahora en la ley de transparencia tenemos que ver cuál es la mejor forma para acceder a la información y un poco cómo se va a publicar esa información. A mí, por ejemplo, la cuántos clics está, no me parece justo que si está a más clics sea menos transparente porque si está publicado de forma intuitiva, es decir, si tú tienes un cartel que pone transparencia y luego vas y llegas al sueldo del diputado, a lo mejor el sueldo del diputado no es lo primero que quieres saber en relación con todo lo que hay que saber sobre los gastos públicos, simplemente gastos públicos o sobre la acción de cualquier institución pública. Entonces, bueno, pues que una forma de medirlo, pero que a lo mejor si lo publican bien no importaría, ¿no? Aquí la idea está en no esconder el gato para que no haya curiosidad. Si se queda todo bien claro, es que no habría noticia. Esta página web, a lo mejor no tenía que haberla creado yo, que como el anterior compañero de discurso, o sea, este proyecto son 2.500 euros, la página web del Senado creo que está presupuestada en más de 400.000, la nueva. Esto es muy pequeñito, esto… Exactamente. Está claro que la potencia… Esto debería haberlo creado una institución pública con la futura ley de transparencia, que ya todos sabemos que van a ser descafinada, coja, va a haber baremos salariales. Lo de transparencia según los clics es una manera cómoda de andar por casa, pero si todos lo pusieran en la misma página de aterrizaje no pasaría nada. Es más, la idea es… Si me he ido usando todo el cielo… Ya no sé lo que iba a decir. Sí, pero era la otra idea que se me ha olvidado. ¿Cómo nos reunimos todos juntos luego? Es que no quiero frustrar con esto, porque luego sí que trabajamos bien esto y damos todo… O sea, tendremos una hora y media para hacer solo esto, la gente interesada, y vamos… Muy mal de tiempo. Gracias, ¿eh? Un saludo, gracias. Graba tu pleno, graba tu pleno, ¿está…? ¿Está? Sí. Sí.